La aprobación del mal llamado Código Ético del Servicio Público en Cataluña no es más que una nueva jugada para ocultar la realidad de su Gobierno. Quieren proteger a los suyos, señor Aragonés, y todo dentro del marco de la nefasta Agenda 2030, con el objetivo principal de ocultar los casos de corrupción en las filas separatistas. Porque ustedes siempre actúan igual, utilizan palabras bien sonantes, objetivos comunes, grandes lemas, pero su verdadero objetivo no es otro que imponer su ideología, su proyecto rupturista, perpetuar la corrupción institucionalizada y permitir que aquellos que han delinquido se salgan con la suya. Lanzan un Código Ético y a la vez negocian para reformar el Código del Parlamento de Cataluña para blindar y proteger a la señora Borràs imputada por casos de corrupción. Mantienen a cuatro consellers en causas pendientes con la justicia por desobediencia o malversación. Protegen a la consellera de universidades que acusan de nazis a quienes escogen poder hacer el examen en castellano y quien permite que en los centros universitarios se pongan en marcha campañas de señalamiento y persecución a profesores que usan el castellano. ¿Qué clase de ética nos van a dar ustedes? Actúan igual que en TV3, donde hace años implementaron un código ético que valida las humillaciones a un adolescente, a la infanta Leonor, ante las que el señor Sanchís, la consejera de feminismo y al presidente feminista miran hacia otro lado. Menuda vergüenza. Ese es su verdadero código ético, señor Aragonés. Permitir que se insulte a todos los españoles, pisotear nuestros símbolos, manipular nuestra historia e insultar a todas las generaciones que nos precedieron. Señor Aragonés, usted no tiene ni código ni ética. Lidera el peor gobierno autonómico, el más corrupto de toda España y el más caro. Pero la realidad es que en los últimos años, liderados por el separatismo, esa exaltación en el ámbito institucional no es otra que crecimiento en el gasto político y en el nombramiento de altos cargos a dedo. En los últimos años un incremento del 50%, señor Aragonés. Y todo eso a costa de los catalanes corrientes. En definitiva, una vez más, señor Aragonés, ustedes protegidos y los catalanes absolutamente abandonados. Gracias. 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 Gracias.